de la ciudad de México. Ambiente bastante fresco para esta jornada de lunes, la temperatura máxima alcanzando los diecinueve grados centígrados y como ya le comentaba en el bloque anterior, a extremar precauciones porque se van a presentar lluvias intermitentes en algunas zonas del área metropolitana, de moderadas e intensas, la humedad relativa en un cincuenta y nueve por ciento nuevamente en el transcurso de la noche habrá un descenso en la temperatura, el termómetro oscilando de los catorce a los quince grados centígrados. Para el día de mañana martes también estaremos amaneciendo con ambiente fresco, dieciséis, diecisiete grados centígrados, la máxima ya asciende hasta llegar a veintidós, mínima de dieciséis, un cielo completamente despejado, hasta el momento no hay pronóstico de precipitación que para el día miércoles poco a poco empieza a activarse en un diez por ciento, es bastante bajo, la temperatura máxima de veintiséis, mínima de diecinueve grados centígrados y preste atención para el día jueves nuevamente se vienen cambios importantes, hay pronóstico de lluvia en un sesenta por ciento, un cielo mayormente cerrado, la temperatura máxima de veintidós, mínima de quince grados centígrados y así continúa para el día viernes, iniciamos el fin de semana con inestabilidad en el ambiente, se extiende hasta el día sábado, las temperaturas mínimas como lo estamos viendo para el día viernes, catorce grados centígrados, mínima de doce, el día sábado continúa el ambiente muy muy fresco, diecisiete, dieciocho grados como temperatura mínima, nuevamente en el transcurso de la mañana estaremos amaneciendo con temperatura de trece a catorce grados y en el transcurso de la noche nuevamente desciende el termómetro entre los quince a dieciséis grados centígrados a las diez de la noche. Le comento lo más relevante que está sucediendo a nivel nacional, es que tenemos el sistema frontal número diez de la temporada desplazándose por todo el oriente y el sureste de la república mexicana, es por eso mismo como lo estamos viendo para Veracruz, hay pronóstico de precipitación, las temperaturas por la tarde van a continuar agradables, veintiséis a veintisiete grados centígrados, ambiente algo bochornoso, en el transcurso de la noche el termómetro oscilando de veintitrés a veinticuatro grados, ya para Tuxla Gutiérrez, para Mérida, para Cancún, un cielo parcialmente nublado, pero no se descarta el pronóstico de lluvia, la temperatura máxima de veintinueve a treinta y uno, mínima de veintiuno a veinticuatro grados centígrados y también a su paso, ese sistema frontal viene con ello una masa de aire frío que está generando también lluvias para el estado de Itamaulipas, como lo estamos viendo en Reynosa, hay pronóstico de precipitación y también con ello un canal de baja presión que trae el descenso en las temperaturas por la noche, catorce grados centígrados también por la mañana, la máxima de veintiuno, le comento que para Macal en Texas la temperatura máxima alcanzando veintiuno, mínima de catorce grados, para el paso diecinueve con doce, con un cielo parcialmente nublado, para Tijuana un cielo parcialmente nublado, la mínima de dieciocho, máxima de veintinueve, están mismas condiciones para Mazatlán, para Chihuahua, un cielo mayormente nublado, diecinueve con doce grados en Guadalajara, ya se despeja completamente el cielo, pero hay ambiente bastante fresco nuevamente para esta noche de lunes, catorce, quince grados, la máxima de veintiocho, para el municipio de Celaya, un cielo parcialmente nublado, ya disminuye la probabilidad de precipitación, la máxima de veinticuatro, mínima de tres en Acapulco, sale el solecito, la temperatura por la tarde, superando los treinta grados, la mínima de veinticinco grados centígrados, y por último para Torreón, un cielo parcialmente nublado, veintidós con dieciocho grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día de mañana, que siga teniendo usted un excelente lunes.